se va a llevar la se va a llevar el hombro si puede atacar se lo va a llevar alexa tiene que tener la fuerza se lo va a llevar ahí lo tiene está girando la hiperextensión increíble que viene alexa graso demostrando este entrenamiento de ahí puede buscar el brazo se dobló el triángulo necesita ganar la cabeza necesita girar tiene que estar lastimada fue impresionante más que la hiperextensión como dobló ese codo se les olvida como cuesta el pecho de una persona no te preocupes es un honor alexa con la espalda a la lona continúa atacando manteniendo lejos la cara intenta carla esparza conectar un minuto de nuevo alexa necesita pararse ahorita no está haciendo nada carla esparza no la está lastima pero la razón que está encima necesita no puede terminar el ramo así que se se va a ver feo para los jueces o se va a ver diferente recordemos lo que dice que en los últimos segundos la apreciación incluso de quién está siendo ofensivo pero también caso conectando golpes desde la guardia intentaba un sweep ahí levantando la cadera por experiencia de esparza ahí está esto es el cierre quedan 20 segundos la arena ciudad de méxico se vuelve loca alexa graso está enfrentando carla esparza que suelta el 1-2 y logra conectar allá de guanahara y saca el corazón mexicano la guerrera alexa empieza a soltar los puños 1-2 está para cualquiera pero el momento es de la mexicana es borracha en el rostro de carla esparza en el rostro de carla esparza porque cerró muy bien en los mejores momentos la barra henry ven el codo miren el codo wow wow miren 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 wow es impresionante la flexibilidad la verdad de por si las mujeres siempre trabajan la flexibilidad pudo haber sido una luxación del codo por el ángulo si puedo decir que se vale a sobar si claro por supuesto todo lo que quieras oye henry mañana como duele eso oh my god o sea olvídate vas a pensar si estás embarazado no no porque de verdad la gente no tiene idea no la adrenalina el momentum pero a la hora de que enfría tu cuerpo no hu lyda no minuja 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 mam mat